Muy buenas chavales, gente, people, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Titanfall y vamos a configurar un poquito el personaje o los personajes para que podáis ver un poquito de cerca cuáles son las posibilidades de expansión, por así decirlo, de los soldados. Veamos, por ejemplo, yo he escogido de los tres, pues he escogido simplemente el primero, básicamente porque simplemente no sabéis si es un hombre o una mujer, aunque sí que es cierto que puedes escoger un hombre o una mujer, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a partir de aquí, pues puedes más o menos customizar lo que quieres que lleve y lo que no quieres que lleve, ¿de acuerdo? Es decir, cuando vamos subiendo de nivel, por si algunos no habéis visto el otro vídeo, se van desbloqueando ítems, vas obteniendo puntos y cada vez que finalizas una ronda o una partida, pues lo que consigues es esto, es desbloquear objetos y demás. Así que lo que voy a hacer va a ser... Voy a cogerme aquí una carabina típica y si os fijáis, y más o menos tenéis en la cabeza los nombres de los accesorios de las armas de otros juegos parecidos, que para no decir nombres no diremos nombres como Call of Duty o Battlefield 4, ¿de acuerdo? Si os fijáis, estos nombres son muy parecidos a... a... bueno, a lo que... básicamente a lo que... a los nombres que utilizan normalmente en las armas y las municiones de... bueno, de... de la vida real, por así decirlo, ¿de acuerdo? Estaba intentando ver... Fijaos que la diferencia... Estas son las armas para cargarse titanes, ¿vale? Fijaos que las diferencias que hay en cuanto a daño y... y el ratio de disparos son bastante considerables, ¿de acuerdo? Así que... A ver... ¿Qué más podemos hacer? Oh, sí, vale, fijaos. El Clow que es... Es la posibilidad de... de ponernos momentáneamente invisibles, ¿de acuerdo? Esta es una granadita que... que creo que la he conseguido antes... en la ronda anterior... Vale, ahora que más o menos lo tenemos todo claro. Vamos a ir directamente a... a la partida... A ver los challenges... Vale, muy bien... Vale, perfecto. Estos son los pequeños logros... Y estos son los modos de juego. Este primer modo de juego... es el modo... el modo... el modo Titanfall por excelencia. Es decir, incluso el propio juego... como podéis ver... os recomienda... empezar aquí... si nunca habéis jugado a Titanfall. Es eliminar a unos y a otros... tanto a pie... como... como los Grunts... que son los... los sistemas automatizados... de inteligencia artificial... tanto de... del bando de uno... como de los demás... también tenemos el punto caliente... que es algo parecido a... 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 a la captura de bandera... pero... pero... en grupos... es decir... no es ir a coger una bandera... sino que... hay que ir conquistando... a distintos puntos... dentro del mismo mapa. Esta modalidad de juego... las Titan Standing... es... es que... bueno... que empiezas y finalizas... dentro de un titán... y hay que cargarse los otros titanes... a... pero cuidado... porque aquí no hay... aquí no hay respawn... de acuerdo... y esto es un pack... para la beta... un pack para la beta... que... que... que bueno... digo para la beta... porque como puedes ver... en el título... está hecho... imagina... y semejanza para la beta... lo que no significa... que haya un modo similar... aunque le cambie el título... en el... en el juego final... de acuerdo... nos vemos en el próximo vídeo... de Titanfall... gracias por verlo... likes... retweets... y esas cosas... que ayudan muchísimo... un saludo... hasta ahora...